Grabando en vivo, Betito Silva, esta canción que ya es un golazo aquí en Buenos Aires, Argentina y desde el Perú, los Charlies se cantan Y ahora, presentamos el Éxito 2022 Me sobran las palabras En la última hora o por el Ricky Roger Los Charlies de la Cumbia Internacional De Serima, Perú Para toda Argentina y el mundo entero Los Charlies de la Cumbia Perú y todo el mundo Y Buenos Aires, Argentina también El Agalicho, Gonzalo El Benejo Por otro lado De la Cumbia Internacional De la Cumbia Internacional Y de los Charlies de la Cumbia Internacional De la Cumbia Internacional De la Cumbia Internacional De donde nunca es más Te salvo de mirar Sobran las palabras Te hago unido Sin tu universo Te hago unido Sin tu universo Te hago unido Sin tu universo Te hago yo Y te escuchas mejor Siento que te amo más Te doy mentas más Te salvo de mirar Sobran las palabras Y si eso es un diamoná Mucho más Mucho más que ayer Mi amor Y eso es Tesoro las palabras Idea original Arreglo de Pablo Enrique Que no te engañes Que no te mientas Arreglo de su maestro Marcelino Santiano Puedo rezar de ahora Señor Mi amor No te debes Fue unido Mi amor Amor Mi amor Caraca Mi amor Siento que te amo más Pero hoy te gustó más Desde el saldo circular Te sobran las palabras Un rato Éxito exclusivo En los Charlie de la Cumbia Aquí en esta gran celebración Señoras y señores Este éxito la verdad que traspasó fronteras Y el día de hoy lo podés vivir Lo podés disfrutar en vivo y en directo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!